¿Qué es lo que te gusta de la ciudad? ¿Qué te gusta de la ciudad? Yo espero que te guste, que te guste mucho. Me guste mucho, que me guste mucho. Me guste mucho, pero me guste mucho. ¿Qué te gusta del deporte? Me gustan del fútbol. No hay un deporte, porque me gustan mucho. Me gustan mucho. Me gusta mucho. Ok, ok. Entonces, otro año, ¿lo vas a participar en el deporte escolar? Seguro que sí. ¿Cómo vas a jugar de AVE? Bueno, ya. Estaba de jugar bastante duro para nosotros, pero nos damos lo máximo. Y ya, así en nuestra lucha, entonces, no sabíamos que tres puntos en el cashback. Ok, ok. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que me gusta del deporte? ¿Qué significa el deporte? No, deporte también todo el costo. Fue mi lanta, mi dependencia. El deporte también es mi deporte favorito, mi lanta. Tiene de mi cabeza. Pero ya, un deporte es lo que tengo que lograr también. La escuela también es muy buena. Sin escuela, deporte es muy buena. Pero no hay nada de bien también. Todos tengo que combinar con otros. Entonces, muy buena. Entonces, el deporte escolar, ¿lo vas a participar en otro año también? No, en otro año no, no lo tengo. ¿Cuál va a jugar? Yo voy a jugar muy bien. No tengo que ganar, no tengo que ganar, no tengo que ganar, no tengo que ganar. Pero no tengo que ganar. Pero no tengo que ganar. No tengo que ganar. ¿Qué es lo que me gusta del deporte? Me gusta, tengo el fútbol. Tengo el fútbol en la casa. No tengo que ganar. No tengo que ganar. ¿En otro año, ¿lo vas a participar en deporte escolar? Sí, sí. ¿Y cómo? Me gusta. Me gusta. ¿Cuál va a jugar? Sí. Me gusta. 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 tengo que ganar. Hizo cuándo hijo. S light up y acuerdo, así fue conunts y crackers. ¿Qué pasa si fuertes o algo? Me dieron ese partido que entrenábamos en deporte. Es un partido muy duro, con fuerza muy difíciles. No me llevaron mucho, pero alguien se enfrentó. Y si no hubieron mi esfuerzo o alguien. ¿Qué pasa si te pensaste...? ¿Qué pasa si te gustas en deporte? Me gusta el fútbol. Hay ganal que daré fútbol Entonces me sigo con mi carrera para ver un futbolista grande y me animé sin aquí. Qué obvio y bueno. Otro año, ¿lo voy a participar en el deporte escolar? Sí, me he quedado participando en mi escuela.